Este predio, en la mitad de los Montes de María, se llama La Europa, en jurisdicción de los municipios de Ovejas y Palmitos en Sucre. La Europa fue incorado, es decir, adjudicado por el INCORA en 1969. De ese año a hoy han transcurrido muchos años, la mayor parte de ellos de dolor y de tragedia. Hoy, en el Gobierno del Cambio, entregamos el primer gran proyecto agroindustrial en esta región, el cultivo de cáñamo para procesar productos derivados del mismo que generarán unos ingresos supremamente dignos para las asociaciones aliadas a este proyecto. Son 120 aliados, familias aliadas directamente y 250 familias aliadas de manera indirecta que en esta asociación público-privada popular encontrarán un nuevo modelo de desarrollo a partir de la posibilidad de construir vida, desarrollo y sostenibilidad. El cáñamo y sus productos tienen asegurado el mercado. Esto se constituirá a finales de diciembre. Hoy, estamos terminando febrero, en el cultivo más grande de cáñamo en toda Colombia, que cubrirá una área de 118 hectáreas. En producción escalonada, permitirá un flujo de caja permanente. Así pues, en este Gobierno creemos que atendiendo a las poblaciones excluidas, que atendiendo a las organizaciones ciudadanas que han resistido durante años en esta tierra tan fértil y tan hermosa, es que Colombia camina a ser potencia agroalimentaria. Agencia de Desarrollo Rural. Somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.